Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Cartus Top. Me estaría sin runes en la descripción y sí, Cartus Top. Vamos a ver qué tal, chicos. Parece ser que ahora se juega y no sé. Lo único que es un Maokai Top, así que va a ser esto un coñazo de... te cagas. Bueno, ya empezamos con los gatos, tú. Bueno, que para mí son gatos, porque yo juego con el de Maokai, que es la hostia. Es la mejor skin que tiene, de canteo, pero de canteo. Ah, y que esta está bien, ¿no? La de los totem. Graciosita y eso, a ver, vamos. Yo lo único que digo es que el ulti es un poquitín traombólico. Tiene que haberme subido al lado W, quizá. Ah, una cosa, ¿sabes por qué se maxea la de Konjasu? ¿Me muere en serio? Tío, guau, me he quitado la vez porque creí que me moriría, ¿eh? Qué mierda. En fin mío. Ya podría haber matado. Bueno, habría gastado huevo a Flash, pero vamos. Tío, tío. Eso me pasa por ahora. Es que hace tantísimo que no juego con este champ. Con este sí que hace un huevo que no juego, pero un huevo. Es más, no sé si lo tengo a nivel 1 o a nivel 2. Creo que es a nivel 1, fíjate. Por ahí, coño. Así que... Es más, es raro que no tenga skin con un... Joder, he perdido el gordo, me cago en la puta. ¿Cómo no? Me cago perdiendo el gordo, qué raro, ¿verdad, chicos? Qué raro. Vale, bien, perfecto. Vale, me viene. ¡Ah! ¡Que viene! Joder, y había un puto... Cago en la puta. Y había una mierda de estas, tío. Cago en la puta. Cago en la puta, tío. Había ahí un pimpollo. No caí, tío, no caí. Cago en la puta. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Va bien la cosa. La puta es que no me llega para catalizador, tío. Ay, qué pena. No me gusta haberme ido a base... Si no era el cata. Pero bueno. Podéis a mí de sobra, ¿no? Sí. ¡Oh, el Stun! Menos mal que no se metió. La verdad es que de haber sido... Eico, a lo mejor se podía haber metido, ¿no? Bueno, el básico se lo habría hasta igual. Muchas gracias por la suscripción, Freiberg, y... Bueno, y José, y Franco, que no lo dije. Sí, ¿no? Yo creo que si le matabas igualmente. Tú, 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 tú. ¿Qué? Vale, déjala ahí. Vale, déjala ahí. me va a venir... vale, estás tú ahí, ¿no? ok, vale, vale eso sí, la pasiva de la E es la hostia, lo del maná, la hostia que si no, esto sería una mierda es que no sé por qué uso tan poco a este campeón, porque la verdad es que está bastante chulo es divertido, cabrón, pero es que no lo uso nunca, pero nunca joder, no te ha visto, ¿no? creo que no ah, pero yo lo corto por gilipollas corre, Gao, corre yo estoy subiendo vale, al menos no, yo ya no puedo hacer mucho que digamos tengo la ulti es que la W de Echo, tío, te hace un counter bestial a la mierda a la mierda que pena, eh, tío si, la verdad es que están un poco pesados, eh un poquito pesadetes la verdad eh, vete a mid, tío, vete a mid que mi gameplay es kartus top me iría ahora a mid ya que estás tú en top, pero tío mi gameplay es kartus top, ¿vale? no mid así que ya tú sabes jajaja si no, me iba jajaja muchas gracias por la suscripción, Juan y Oscar que no lo he dicho creo tengo ulti, ¿vale? chicos, avisadme cuando les quede poca vida vale ah, por cierto ya solo espera, ahora te digo voy a pulsar esta antes de voy a ir a guardear ahora ¿cómo no? que hago perdiendo gordos que raro una puta vale, te pongo ahí un ward eh, tío cuando puedas poner aquí un pink, tío para ver al otro vale, esas mierdas vendría bastante bien tengo ulti, ¿eh, chicos? tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti venga, chicos, ¡vamos! ¡vamos, quif! no, no lo he usado ni de coño buuuu, paquetes eh, no está eco tengo ulti, ¿eh, chicos? ya, pero es que tiene la ulti, tío tiene la ulti y mi ulti es que tengo que hacer recompensas, tío sí que tengo que usar la ulti si mato si no mato es tontería vamos con el cd que tiene 200 segundos pues eso ostias joder, que bien no se deja nada de vida, tío shit ves, te lo he dicho antes Syndra supo, parece que no, pero tengo ulti, ¿eh? vale, déjamelo, 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 déjamelo déjamelo, déjamelo bien gracias, chicos eso sí que es un equipo, joder hostia, mid mira, ya veo nada, por lo menos bueno, es que tiene ulti, ni de coño para ulti es que, ffff, olvídate ¿me lees el mana? vamos a esa base, así nos pillamos ya el hostia, no, no, ni de coño nos esperamos a los 1600 me va a subir, eco, segurísimo pero segurísimo me ha cogido esta FK, tío no jodas, pídate la lágrima si, quizá antes que, es que no ha estado ah, no, siempre está en línea no, me ha asustado, tío a la persona tira uno básico es de la hostia, eh cartos sirve para ser AD jajaja no, ahora ya, ya no porque me pillé el catalizador y yo creo que es mejor incluso pillarse vara sé que la lágrima cuanto antes mejor es a mí la porque si no, no la pasa está quedando bien pero vale, ahora tengo ulti en 120, ¿vale? a lo mejor para mañana la tengo por aquí está Warwick gracias por el follow, Bruno y gracias por la suscripción Luis, creo que lo dije antes si no me equivoco no tengo ulti, chicos tengo TP, pero vamos, estás tú a ver, mucho iba a hacer ahí mañana hoy no, mañana puedo tirar TP si no en bot, eh me gustaría pushear esto antes la verdad no, podéis con él de sobra, ¿no? vale mira de mid, eh ya lo sé bueno, yo estoy en top ahí rompiendo así que opa coño joder, ¿cómo quito? ostia porque Dark tiene que jugar bien con todo lo que pille jajaja si, eso es que tiene ulti vale jajaja te ha gustado eso, eh ese flash justo te ha gustado te ha gustado no tengo mana vale, ahora sí vale, nos piramos nos maximizamos luego la E después de la Q está el blue ¿tú crees? puh no puh chao muy orgasmico jajaja lo sé, tío lo sé gracias por la suscripción Samuel que no te lo he dicho es que a veces no lo escucho tío, qué asco es que lagrima nivel 10 tío, no sé yo si me va a terminar rentando el todo bueno, sí, vamos a ir al final ya no, es que primero lagrima y luego la vara de las edades ya, pero es que ya no se pilla lo de la lagrima y tal ya no ya no es como antes eh tiro TP, eh chicos atentos uy, qué cabrona a tomar por gol uy, esa cosa me ha ido un poquito nadie la ha visto lógica, aprovechad ya que he tirado todo pues mira, TP nos hemos matado a los dos y ahora tiramos bot esta, esta sí, guay y como estos son gillipollas pues le lanzamos un besito que eso jode mucho eso les va a moquear podríamos hacernos el draker mira, ya estamos ok bien siento lo de la FK, chicos pero cosas que pasan, chicos cosas que pasan ¿me voy a quedar el blue? sí, guago ok vamos a sacarlo, sacarlo eso sí, eh esto para hacerse objetivos el Carthus, macho jode vale, buena bien tenemos el de nube, chicos podemos correr más uuuh bien si, ayúdame bien porque no tengo una de mana no, me puedo tirar aquí toda la partida haciéndome blue jode es que no me da pala cúter gilipollas se lo trae tengo tengo ulti, ¿vale? no he tomado nada pero tengo ulti antes de eso bueno, es que sí sí que es verdad que ahí la he cagado porque por lo que veo son tres APs, tío y encima me ha dado que iba full AP, tío qué cagada pillarme el brazalete también es postiarme es para hostiarme la verdad que este brazalete sobra que flipa porque armadura para qué quiero vale, para Warwick pero es que son tres APs en el equipo, ¿vale? y el super además es AP agresivo por lo que no me tendría que pillar brazalete no sé si alguno me lo habrá dicho por el chat del streaming pero gracias por la suscripción Tibiel, Albert Papper muchas gracias chicos no, esto se ha quedado nada que asco tengo blue ven ven con papi ven con papi nada de nieve ¿no? pues nada por la gita tío joder que bien la gita este tío vamos a la gita ponemos la guay joder y da el otro fíjate la puta bastante ancho bastante ancho la gu vale no pises las hierbas ¿vale? ya ya lo he visto tú también lo has visto ¿no? nada focus sale al warwick ¿no? que tienes ulti uy me he quitado joder yo también soy gilipollas voy y me quito la E sí que sí la hay que achar ay es postiarme ah vale pero lo he hecho mucho mejor pues nada la verdad que no creí no sabía que le estaba quitando tantísimo a warwick la baja la vida que flipas ¿no? holy shit es que un relay estaría bien pero nada me voy a pillar full AP vamos a por el sombrerito de Harry Potter chicos que esto está roto esto está muy roto ¿qué? y esa ulti en a mí para mojarte te quería mojar es que el otro digamos que saltó con la plantita tío mis minions tío como si fuera tu línea que asco das tío tú 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 hostia real está jodido es que yo de vez en cuando yo estoy asom es real lol lol en serio Jinx también postearla bueno nada quédatelo tú al final llegué en serio tengo la W podríamos abrir por síndrome tío yo ahí lo dejo yo ahí lo dejo déjame recuperar hermano cabrón asqueroso hay un puto comín 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 no te lo asiste no te lo asiste pero si se ha comido todo a mí tío que asco me imagino que no claro hace daño hace daño el segundo no la si antes estaba tilteado imagínate ahora piri 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 hola maokai hi what the fuck ah que va pey coño toast hostia 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 retirada rampans tú varmános que Agency como nos venga warwick nos va a hacer un hijo aquí que te cagas me ha hecho un hijo, si, 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 joder te ha quitado un huevo, eh, dios pero el daño que te ha quitado, niño muchas gracias por el follow tibial y gracias por la suscripción, jorfe chao tengo ulti, eh, chicos bien, déjamela, 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 déjamela bien es la hostia, tío, la ulti de este gracias, chicos, gracias y si lo matáis rápido, tomo assist venga, 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 ese es tuyo, tiene ulti, cuidado pues se ha metido en toda la ulti, tío creo que no ha estado atento, eh tengo TP, eh anda voy a pushar, chicos, Drake otro de nube, pero ¿están de moda los de nube, o cómo va? la otra partida igual otro de nube, tío algo me dice que no es buena idea ir a ese seto con un maokai full AP cerca tengo TP, eh, puedo tirar TP y esa, painas no, cero, Drake, Drake creo que no tenemos la vida suficiente, eh eso ya es otra cosa vale, yo acabo de pushar esto van a venir a defender esto, así que el Drigo lo podéis hacer, seguro ¿la Kali dónde está? ¿Dark? ah, vale, estás en base no muere, que mierda, creí que moriría he hecho flash porque creí que lo mataba F*** f*** que mierda, tío **** Dios, Dark, menos mal que nos llegabas que si no, no nos lo hacemos Dark, porfa, déjame el farmio, porfa os doy visibilidad por ahí, visión Pues he divertido este campeón No sé por qué coño lo uso tan poco, tío Tengo que darle más Le daré más Le daré más El total nivel 2 o nivel 1, creo Estoy yendo a bot, eh Vamos a hacer ahí nuestras vainas Vamos, Rubio Usted y yo ¡Vamos, Rubio! ¿Cómo co... What the fuck Su puta madre Cómo ha corrido tanto, tío Lo que mete la mierda esta Vamos a por este Vamos de exploración Vamos de exploración Vamos a por este Joder Tancad vosotros, cabrones Ahí, encima quito la E Y la mato con una Q Pobre Cali Alguien me tiene asco Coño Joder, me susto Que me han dicho que hago daño a esas cosas, ¿no? Tengo la ulti, eh Vale, murió a Shindra al final Vale, vale Si son unas mierdas Vale, no consigo dar una segunda Q ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Bien! ¡Uy! No me jodas, tío Que así Que mierda Uy, la verdad que el Relay estaría de puta madre, tío Y bastante vacío me lo pillaba Pero es que tanques no tiene Ni uno, además Así que vamos a ir por el Relay A ver si reanetizamos La cagué Como siempre No quería que le tosé Además, lo bueno es que tengo TP Así que no está tan mal morir Tiro TP ahora a top Y si, sigo pusheando Y chicos, pushear ahí Y sigo pusheando bot Que yo ahora pusheo en top ahí a full Está el varón, eh Que a todo esto no hemos hecho No hemos hecho El heraldo, eh, tío Nos podemos haber hecho el heraldo Por el simple hecho de que me voy a estar FK un rato Podríamos haberlo hecho perfectamente Pero bueno Vale, distraer Yo estoy pusheando top, ¿vale? Vale, a lo bestia Y Dark se escapa Tiro Bueno, ya no Tranquilo chicos Que meto unos básicos de la hostia Puedo unir Parece que tengo el reto Tiro 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 Hostias Tengo miedo Bien A tomar por culo Comérmela Vale, va Pues nada chicos Ahí está Bien Es la hostia El puto Cantus, tío Es la hostia Muchas gracias por la suscripción Denise Estefany Y Josué Muchísimas gracias chicos Y gracias por el follow Tibiel Y Albert Siento si no os lo digo justo en ese momento En el que le dais Pero No me pisco Es Aguyaso Esa es la hostia Para los minions Ya pero Ha sido una de Pues a nadie Acá espero Nah, esto es full AP Cuanto más AP Más daño Así que Más AP Yo tengo una ulti Esta que le quité toda la vida A Syndra Habrá que probar A Syndra support Pero no le ha traído al canal aún ¿Qué? No quiero ¿Para qué? ¿Para qué? Me la dices luego Joder Espérate Ahora no por un momento Tío Joder Cala hostia Espera ¿Qué? Sí La ¿Qué? ¿Qué? Deja Sí Quédatelas Quédatelas Pringles Hay unas Pringles ahí Que me compré el otro día Y las dejé ¡Sopati! Bien Tomasís Y se la quedan a mí ¡Y que sí! Ese es super Joder Vamos a poner report Vamos a reportarla Tú Pone el report Nami Chicos Me hace azuntarla Uy Se me ha ido ahí Esa ¿Eh? Y el blue No está Porque se la quedó ella Joder Me vendría Súper bien Tío Fuck Chicos What the fuck ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, tío? Pero... Tío, que tiene solo Liandry Tío, me ha hecho la vida Tío, me ha hecho la vida Cero coma, tío ¿Lo has visto, tío? Joder Para verlo después Qué mala hostia Que mala hostia que me tiene, ¿no? Aquí Maokai Joder, macho Cuánto amor Eso sí que es amor, joder Bueno, rubio Sí, se hace la ecota Te hace... Uh Perfecto Uy, la roa ahí Joder, macho Me ha dado por todos lados, tío Cuánto amor Muchas gracias por suscripción, Alejandro ¿Voy volver a abrir el video? ¿Voy volver a abrir el video? Que quiero verlo Por cierto, chicos Para los que estéis en YouTube También estéis streamando desde Twitch Así que yo estoy a Twitch Cojones A ver, ahí vemos a... Tío, de repente Es casi como... Chicos, Drake ¿Ves? Que me ha hecho la vida En un momento A ver que Soy Cartoon No tengo nada de tanque y tal Que tengo relay Algo de vida tengo Pero, joder Que solo tiene Liandry Hostia Como me ha bajado la vida, niño Cuánto amor Hombre, haberte hecho Tengo la W, espérate No llega 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 Te lo ha tirado todo Y algo de daño Tiene porque eso escala bien I know that Y no muere And the gods Jodan Pi, 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 pi Pi, 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 pi Uah, le llega a salir con el tornadito Y se come ahí una culia gratis Para Kali Pinguea Madre mía Dark Dark no sé Se le ha ido un poquito el click A Wargway, puede ser Joder, cómo se le ha ido Cuidado con Maokai Tú, que mete un huevo, eh Ahora fuera de coñas, eh Vale, jodan Tío, me cago en la puta Por lo que mete Increíble Cuidado, W, de Echo Cuidado Es que he visto la ultima de Maokai Y digo, oh, me va a reventar Y me da la vuelta Tú, estás tú Que me gobles tú Una mil Lo que quiero hacer El Echo Es tirar W, Zonyas Y que cuando salga Tira ulti Pero no le sale Uy, si hubiera estado más atento Tengo ulti, eh Ah, pues no Pero bueno, tengo Joder, 14 segundos, tío De la ulti Qué mierda Qué mierda Ahí podríamos haber hecho Podríamos haber tirado el inhibi, tío Muy mal, chicos Muy mal Me habéis decepcionado, eh Gracias por la suscripción, Dylan Y muchas gracias por el follow Mata Me pillo yo, Liandri, tío Me hace ilusión Va a ir quemando ahí Con las Cux y con la E Tiene que ser la hostia, eh Liandria Más de que me da vida Con la E de Carthus Tiene que ir eso De puta madre Basta la Haces Vamos Por los aires Tengo TP, eh Tengo TP, tengo TP Voy pa' allá, voy pa' allá Un puto comien, un puto comien Un puto comien, un puto comien Un puto comien Un puto comien Estoy yendo, estoy yendo Vamos, chicos ¿Qué hace aquí la otra? Tengo ulti, eh No Buah, puto Relay Eh, cura, 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 cura Bien Sí, me gusta La cagué Podemos tirar un puto inibia Estamos ahí dándole Está haciendo como el culo siempre, eh Lo que dices, el combo ese Pero con el puto culo Tengo ulti, eh, chicos Es que si sale, mola Yo más si conseguí Con bastante AP Madre mía Tengo ulti, eh, chicos Tengo ulti Puto finpollo Es que joder lo que mete el puto Makai, tío Dios Esto es maldado, tío Tío Pues nada, me da Tananananananananananananana Pues ya está Noo Pues nada, chicos Que me iba a hacer una doble Pues nada, chicos Ya sabéis Si os gustó, like Si no os gustó, dislike Dejadme en la descripción Dejadme en la descripción De comentarios ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente